Esta es una actividad que forma parte de un proyecto de aulas permeables, de abrir las puertas de nuestra universidad, porque justamente la idea es, desde la materia creatividad, que en este intercambio de generaciones, de niveles educativos y demás, siempre hay una cuota de novedad y eso favorece los aprendizajes incluso académicos que estamos teniendo en la universidad. La idea es esa. ¿Qué niveles educativos están participando y de qué instituciones? Bueno, estamos participando en esta actividad, parte del Colegio Santa Euclase a nivel inicial y a nivel secundario, y desde la universidad los tres departamentos, Ciencias de la Educación, Educación Inicial y Educación Física, pero puntualmente desde la materia creatividad, que es una materia de primer año, donde tenemos alumnos vocacionales, tenemos alumnos que eligen como enfermería, trabajo social, la eligen porque la creatividad es importante en el día a día, en el trabajo de todos los ámbitos. ¿Cuál es la dinámica que se ha adoptado para el día de hoy? La idea es compartir desde un espacio novedoso, como puede ser la danza, donde sabemos que nuestros estudiantes, sobre todo, no tienen esa oportunidad. Los aprendizajes académicos a veces parecen escindidos de lo que es el arte, la música, la danza. Y bueno, tenemos el aporte de esta psicopedagoga formada en esta universidad, que quiso venir a compartirnos en una especie de clase inesperada, porque nadie sabía muy bien qué iba a pasar, sus experiencias. Porque estamos convencidos de que redunda en lo que es el aprendizaje académico, de contenidos y demás, algo inesperado. ¿Se plantean realizar actividades a futuro de este estilo? Sí, sobre todo porque la materia lo permite. Una materia que es creatividad tiene que ser transversal a un montón de currículas y carreras. Entonces nos hemos permitido llevar a los estudiantes a laboratorios, que eso va a ser lo que va a pasar las semanas próximas, a tener conexión con profesionales y educadores de España vía, digamos, en el campo virtual. Así que van a pasar por varias experiencias. Y no digo más para que no deje de ser sorpresa.